Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Fue un trabajo que participaron muchísimas personas, un proyecto que fue durante muchos años, si bien acompañando al equipo del CDI Pequeños Corazones, yo hace dos años que estoy, pero fue un trabajo que viene desde la directora anterior, Miriam, con todo el equipo en ese momento y que también parte de ese equipo está en la actualidad. Así que es como muy deseado. El CDI antes, Pequeños Corazones, era muy pequeño y necesitábamos una ampliación, así que gracias a este año se dio y se concretó. Me da mucha alegría, lo he venido a ver en el jardín muchas veces cuando iba construyendo, pero desde hace varios años, creo que desde hace siete años, que con Alfredo Milano, que fue el encargado de PROMEBA, y sigue esta obra, queríamos ampliar el CDI. Hicimos muchas gestiones, algunas nos fueron mal, otras nos fueron bien, y al fin, con el programa PROMEBA, te agradecemos. Así que, bueno, sí, estamos muy contentos, con muchas ganas de abrir realmente nuestras puertas para recibir a los niños y niñas de la comunidad del barrio Malvinas. ¿Qué espacios nuevos hay ahora? Y ahora tenemos amplitud en la sala de bebés, que va a ser nueva, sala de deambula de un año, de dos y de tres, tanto a la mañana como a la tarde, albergando una capacidad de su totalidad de matrícula de 106 niños aproximadamente. ¿Y antes qué era? ¿Cuánto? ¿Mucho menos? Mucho menos, así es, sí, sí, así es. Lo daba entre los 50, 60, de acuerdo al año, y la disponibilidad del lugar y demás. Así que, bueno, vamos a poder ir a medida que se incorpore el nuevo personal y que tengamos el equipamiento adecuado. Ahí es donde cada vez vamos a ir abriendo más las salas, ¿no? Como que de a poco vamos a ir abriendo las puertas de las salas. Bueno, mucha alegría, vemos ahí mucha emoción. Sí, sí, le estamos dando la bienvenida también a la directora que hace poquito que se jubiló, por eso yo tomé el cargo de la coordinación del CDI. Así que por eso fueron los barullos de la emoción que te hablaba antes, ¿no? De muchos años de trabajo y demás, así que en ese sentido hoy nos toca a nosotros por ahí estar en el presente, pero es un trabajo muy arduo de, bueno, de muchas personas que estuvieron antes, ¿no?